Entre comillas, la verdad. Bueno, me vais a permitir que salude a un experto en redes, Vicente Montiel, él ha estado dando clases en la UNED, por ejemplo. ¿No es tan joven como vosotros? Bueno, pero seguro que sabe mucho más. Pero sí es joven, ¿eh? Vicente Montiel, bienvenido. Buenos días. No sé cómo tomarme esto, que acabo de ir, pero bueno, bien. Muy bien. Bueno, Vicente, cuéntanos, porque sigue siendo lo que más nos preocupa el asunto catalán. No sé si tú, personalmente, te has salido de algún grupo de WhatsApp esta semana. No, de grupos de WhatsApp, quizás los de mi edad. Es curioso porque más que circular información real de lo que estaba pasando, están circulando montajes, lo que se conocen como memes, ¿no? Cosas que se hacen virales a través de coger una imagen o un vídeo y modificarlo y ponerle mensajes divertidos y demás. Y yo creo que la gente de nuestra edad, que ya no somos... Somos viejovenes, ¿verdad? Pues ya hemos visto suficientes cosas y tenemos experiencia como para saber que hay que ser prudente, que no se puede juzgar todo lo que lees y todo lo que te dicen al minuto de lo que te están diciendo. Porque al día siguiente las tornas cambian y, bueno, pues no nos dejamos llevar tanto por esa inercia que se está produciendo y esa velocidad que tienen las redes y los nuevos medios de comunicación. Pero, Vicente, ¿tú crees que eso es así? Porque muchas veces, vamos, mi padre y mi madre, a los que quiero y admiro muchísimo, entran en mensajes y se encienden con cosas que no son del todo verdad. Vamos, sobre Cataluña más, ¿no? También, ¿no? Pero sobre la dieta, sobre mil cosas que se cuentan por ahí que al final no son tan verdad, ¿no? Sí, yo recuerdo... Vamos a ver, pero esto ha pasado siempre. Yo recuerdo cuando era de vuestra edad, más o menos, que vivía mi abuelo, mis abuelos vivían, y tuve días que decía, no, es que hay que hacer esto porque lo ha dicho la televisión. Y resulta que si te lo decía la televisión, entonces no había que comer chocolate, o si había que comer chocolate, o si había que hacer tal... Mi abuela quería darme siempre una cucharadita de aceite de bacalao, porque decía que eso salvaba la vida para siempre, y era horrible. Entonces, se lo creían de la misma manera que ahora se cree en cualquier cosa que circula. Hay dos diferencias, básicamente, y es que los medios de comunicación han cambiado y la velocidad a la que recibimos la información también ha cambiado. Pero la filosofía y la forma de hacer que la gente se cree en el subconsciente que una idea es verdad, aunque no lo sea, sigue siendo la misma. Permitidme que me vaya mucho más atrás, y a lo mejor a una fuente que no todo el mundo conoce, pero Goebbels era el ministro de propaganda del nacionalsocialismo, y tenía 11 puntos muy claros que lo explicaban. Estamos hablando de muy anterior a todo esto. Y básicamente se trataba de, repite una idea constantemente, y aunque no sea verdad, se acabará convirtiendo en verdad. Este fenómeno de la posverdad ya existía hace mucho tiempo, ya ha existido siempre en la comunicación y en la publicidad. La diferencia es que ahora lo que nos sorprende es la velocidad a la que se viraliza y la velocidad a la que se crea información. Esto sí ha cambiado, efectivamente. Pero se lo sigue increíble todo el mundo. Lo diga la televisión, lo diga internet, lo diga whatsapp, o lo diga quien sea. O sea, que lo único que cambia es el canal, en realidad, ¿no? Están cambiando los canales. Y ahí hay ciertos debates en comunicación al respecto de, por ejemplo, si Twitter es un canal de información válido o no. Porque realmente Twitter se ha convertido en fuente de información para todo el mundo. Y hoy en día todo el mundo es periodista con un móvil en la mano, saliendo y diciendo lo que le da la gana. Y, por supuesto, con los móviles actuales, pues se puede desde filtrar y cambiar directamente el sentido de lo que has fotografiado a recortarlo y ponerlo a tu gusto e inducir a la gente a que cambie. Entonces, el problema, hay varios problemas, pero uno de ellos es que hemos admitido, por ejemplo, Twitter, como un canal de información en sí mismo. Y no lo es, no lo es, no es un medio de información. Es una plataforma donde cualquiera puede volcar lo que le dé la gana. Pero lo hemos introducido en nuestra vida y le damos un valor de realidad y de verdad. Y este es un problema, este es un problema grave. Bueno, los jóvenes se informan más por Facebook que por los medios digitales. No hay estadísticas por ahí. Claro, claro. A ver, Lucía y a ver, Martín, que digan algo. A ver, Lucía. Para mí el problema de las redes sociales es que cada uno da su opinión como si fuera un hecho. Entonces, aunque tú no estés de acuerdo, hay tantas opiniones que es que no te da tiempo a responder a todas las cosas con las que no estás de acuerdo. Entonces, yo creo que no estamos preparados para tener a nuestro alcance tanta información y tan rápido. No nos da tiempo. Te voy a leer, volviendo otra vez a este señor repugnante de los socialistas nazis, el principio de renovación de él decía literalmente, hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. ¿Te suena de algo? Hombre. Qué fuerte, ¿eh? Rima demasiado con el presente. Qué fuerte, qué fuerte, de verdad. Oye, se me pone el vello de punta, ¿eh? Yo no sé si me consuela, claro, o sea, decir que pasaba desde siempre, pero bueno. Claro, claro. A mí lo que me preocupa es sobre todo que tenemos muchos más medios a nuestro alcance para saber si algo es verdad o es mentira. Por eso hay algo que como que me decepciona en la especie humana, que a pesar de que hemos avanzado y tenemos más medios para descubrir si es verdad o no, seguimos cayendo en las mismas mentiras. Y hay veces que es que no queremos descubrir la verdad, que esto es ya peor que lo que tú decías al principio. O sea, muchas veces preferimos, o sea, me recuerdo un poco a la película de Matrix, el personaje que prefiere seguir viviendo en Matrix antes que saber que está conectado a una máquina. Lo del filete, ¿no? Prefiero comer un buen filete porque en realidad no hay de esto, ¿no? Sí, sí. O sea que, bueno, hablando de Goebbels, me hace mucha gracia porque en mi grupo de WhatsApp sí que se ha pasado una cosa súper interesante. Bueno, en estas cosas, en estas perlas que encuentras de vez en cuando, ¿no? Me han pasado discursos y nos hemos puesto a investigar y a mirar de Azaña, de Lluís Companys y de, bueno, de los ministros durante esa época en la República en la que se declaró la independencia catalana. De hecho, hay montajes, ¿no? Y podría, claro, y podría ser exactamente lo que está pasando ahora. Es que dices, bueno, está clavado. No hay casi ninguna diferencia en los años. Si cambiamos los años, entonces uno se asusta, ¿no? De que estas cosas sigan tan vigentes y tan de actualidad que no hayamos aprendido mucho, pero bueno. Bueno, pues Vicente, no sé si quieres añadir alguna cosa más y sobre todo, bueno, el asunto catalán, ¿cómo va en redes? Esta semana, bueno, hemos asistido a algún que otro, bueno, tendencia, ¿no? Alguna que otra tendencia. Sí, en las redes está pasando ahora justamente esta semana el fenómeno contrario de la semana pasada. La semana pasada daba la sensación que las redes iban por delante de la realidad. Es decir, estaba previsto un montón de acontecimientos y los hashtags que se iban generando iban antes de los acontecimientos y luego ya se utilizaban. Estaba como bastante programado lo que iba a pasar. Pero esta semana no. Esta semana están pasando cosas que escapan a lo que se esperaba, ¿no? Por ejemplo, el discurso de Ray o el comentario ayer de Arthur Massa el New York Times, donde decía que... Al financiar. Perdón, me he equivocado, sí, al financiar. Donde decía que no estaba preparado, luego corregía y no sé qué, es decir, lo típico, ¿no? Me han malinterpretado y han sacado de contexto mis palabras. Y luego salió el periodista también diciendo que no, que bueno, demostrando que era lo que le había comentado, ¿no? Es evidente, es decir, lo que parece que te arrepientes de haberlo dicho, que tu subconsciente te haya trasladado, pero entonces las redes esta semana están reaccionando con posterioridad, están yendo detrás de lo que pasa en vez de anticipar o inundar la red con cosas que están pasando, ¿no? Entonces, bueno, hay un momento de mucha incertidumbre con la salida de todas las empresas y demás, y las reacciones son a posteriori, pero esas reacciones a posteriori, puesto que los acontecimientos se van sucediendo, aparecen y desaparecen con mucha rapidez. Los hashtags de la semana pasada, por ejemplo, sobre catalán, referéndum, o el hashtag de estoy por ti, estamos por ti, estos se mantuvieron tres, cuatro días y fueron tendencia durante mucho tiempo, porque había alrededor de ellos campañas orquestadas. Ahora son volátiles. De hecho, por ejemplo, el hashtag del martes, que no fue hashtag, fue el rey, era simplemente cadena, no se creó un hashtag, no dio tiempo. Entonces, bueno, pues es apasionante para los que nos dedicamos a mirar estas cosas. Desde luego, desde luego. Porque vivimos sin vivir en nosotros. Muy bien. Creo que se ha impuesto un poco la racionalidad, ¿no? La emoción ha tendido a caducar un poquito, ¿no? Ese sentimiento encendido, y ahora, bueno, pues estamos viendo a ver qué pasa, ¿no? Un poco, ¿no? ¿Eso en redes o en la vida real? En la vida real y en redes no, porque, claro, creo que los discursos han apagado. Porque todo es la traducción de la vida real a redes, o al revés, a veces, no sé. Bueno, hay veces que las redes hacen la vida real, ¿no? Y las cambian, ¿no? Claro, claro. Yo ya no tengo muy clara esa diferencia entre vida real y redes. Yo tampoco, yo tampoco. Llega un momento en que, no sé, no lo tengo del todo claro. Es que, ¿cómo llamamos al resto del mundo? Porque el mundo digital está claro, pero nos hemos quedado sin una palabra para el mundo real, ¿no? Dice, oye, todo es real, pero hay una parte que es virtual, no sé, habría que llamarlo de alguna forma. Permitirme, solo para concluir, y ya está. Somos unos privilegiados. Es decir, estamos en la nueva revolución industrial, que es la revolución digital. Y somos los protagonistas. Como cuando apareció la máquina de vapor, aparecieron los primeros coches y decían, bueno, pero esto no va a ninguna parte, o los trenes, y bueno. Y eso cambió el mundo. El mundo no va a volver a ser igual que era hace diez años. Y somos los privilegiados, somos los protagonistas de esto, y sobre todo la gente joven, y no me voy a incluir porque yo soy bien joven, ¿no? Bueno, pero esto me llega, eh, Vicente, te incluimos, ¿eh? Te aceptamos como joven. Muchas gracias, muchas gracias por aceptar. Pero realmente lo que vaya a pasar dentro de unos años está dependiendo mucho de la cordura que tengamos en este momento. Y bueno, pues afortunadamente la gente joven también tiene una preparación y tiene unos niveles de conocimiento en este momento que dan unas ciertas garantías de que vayamos por el buen camino. Pero la manipulación existe, está ahí, y ojalá no se dejen llevar por ella. Vicente Montiel, experto en redes, gracias de verdad por haber estado con nosotros tan tempranísimo, un fin de semana, ¿eh? Gracias, Marilu, a vosotros. Que te hemos despertado, seguro. Así que nada, muchísimas gracias, estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra en redes porque, bueno, no sabemos dónde está el punto de vida real redes. Como decía Pilo, nos hemos quedado sin la palabra para lo otro. Vicente Montiel, gracias. Un saludo. Gracias, Marilu, y gracias, Marilu. Un saludo. Gracias, Marilu. ¿Os apetece? Gracias, Marilu.